Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orgullo Mexiquense de su revista Valores Estado de México. Yo soy Melissa Vega y hoy nos encontramos en Tepozo Tlán. Hoy visitamos Tepozo Tlán, pueblo mágico del Estado de México, que aún conserva ese toque de provincia que te hace sentir en un ambiente de paseo. Localizado a menos de 50 kilómetros del Distrito Federal, este municipio cuenta con aspectos culturales, históricos y sitios de interés que representan una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico de la zona. Una de las obras más representativas del estilo churrigueresco en México es el Templo de San Francisco Javier en Tepozo Tlán. Su construcción fue iniciada en 1670 y se concluyó en la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, para el año 1760 se modernizaron la torre, los retablos interiores y la fachada. A un costado del edificio se encuentra el Museo Nacional del Virreinato, uno de los principales atractivos de este pueblo mágico. El museo está asentado en lo que fue el Colegio de San Francisco Javier. En él se hallan otros interesantes espacios, como el antiguo Claustro de los Aljibes, con lienzos que relatan la vida de San Ignacio de Loyola. El Claustro de los Naranjos, con su fuente octagonal. La Capilla Doméstica, con su cancel labrado en madera. La Sala de las Monjas Coronadas, dedicada a la vida conventual femenina. La fuente original del llamado Salto del Agua, sus jardines y el mirador desde el que es posible apreciar este municipio y sus alrededores. Otro lugar que hace famoso Tepotzotlán es el Mercado Municipal, en donde puedes disfrutar de una gran variedad de antojitos, como tacos, pancita, pozole, también hay barbacoa, deliciosas quesadillas. Y bueno, yo te invito a que lo conozcas y degustes todos estos riquísimos platillos, aquí en Tepotzotlán. Gracias, gracias. Que salinas, que son de pancita, caldo de gallina. Que nos dan trabajos a tomar. A ver, ¿cómo sale? ¿Quieres una mesa? Un día dejecho. Frente al Tepotzotlán Francisco Javier, que alberga el Museo Nacional del Vireinato, se encuentra una cruz acría labrada en piedra con imágenes de la Pasión del Cristo. Y a un costado, tan solo a unos metros, se encuentra el kiosco principal, donde cada fin de semana, artistas convierten el lugar en un foro de arte y cultura. ¡Gracias! 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 Y si quieren platillos más elaborados, les recomiendo muchísimo venir aquí al restaurante Montecarlo, en el corazón del centro de Tepotzotlán. Para platicar al respecto, estamos con el gerente del lugar, él es Guillermo Vargas, y nos dirá, además del delicioso buffet que maneja, y muy variado, cuáles son esos platillos típicos de Tepotzotlán que podemos degustar aquí. ¡Bembo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cuál es el platillo de la casa que más nos recomienda? Aquí trabajamos los escamoles, un delicioso de carnero, trabajamos un horcaquete especial de carne, entre conejo, cabrito, quesadillas, soplacitos, todo lo tradicional de la comunidad. Los escamoles son buenísimos, yo he tenido la oportunidad de probarlos y me gustaría que ustedes también conozcan la receta, pero la receta secreta que aquí piden al respecto a mi amor, la pillamos como la proban. Bueno, estos escamoles se los preparamos al Tepazote, que lleva, bueno, al prepararnos al Tepazote, los escamoles es de un sabor muy suave, y van a preparar, bueno, van a tener su sabor, un sabor muy especial con el toque del Tepazote. Aquí tenemos nuestro servicio de comer, que tenemos variedad de quesadillas. Desde el flor de calabaza, chicharrón, champiñón, rajas con rajas, papa con chorizo, cáscara de papa, requesón, pinda de pollo y sopecitos. Aquí preparamos las tortillas al momento. Tenemos nuestra sopa de tortilla, la cual lleva chicharrón, chile pasilla, queso fresco. Aquí tenemos pancita. Tenemos pancita, la cual, cuando tenemos este lado las guarniciones, tenemos trozole, crema de elote, un pollo a la barbacoa. De este lado tenemos barbacoa de carnero. Vamos para la cebolla de carnero, hasta las cebollas ya se han empatito. Aquí tenemos cilantro, cebolla, misiotes de pollo. Y por este lado tenemos una parrillada, la cual tiene chorizo, tiene cecina, tiene salchicha y pimiento morrón y cebolla. De este lado tenemos chiles en nogada, su relleno tradicional de dulces mexicanos y carne molida. De este lado tenemos un lomo de cerdo en adobo, lo acompañamos con unas papas a la crema. Y de este lado tenemos unos chiles toluqueños, los cuales están rellenos de frijoles refritos con chorizo. Tenemos mole poblano. Y tenemos arroz a la mexicana, chicharrón, salsa de montajete, frijoles de la olla. Y tenemos una pechuga en salsa de crema de pimienta. Tenemos de este lado café de olla y nuestra parte de ensaladas y postres. Delicioso que se ve el buffet Memo, pero platícanos cuál es el precio. El costo del buffet es de 180 pesos, este lo tenemos sábados, domingos y todos los días festivos. Pues ahí está el costo del buffet, que de verdad está delicioso. Ya vimos el recorrido que nos mostró Memo, para que ustedes pues hayan un taquito de ojo y además, lo más importante, prueben esos riquísimos platillos. Estamos ubicados en Plaza de Israel número 38, a partir de las 8 de la mañana, a las 9 de la noche. Trabajamos los 365 días del año y estamos exactamente frente al kiosco y a un costado de la iglesia de San Pedro. Y aquí la garantía es que lo van a atender con mucha calidez, pero sabe que hay también calidad porque se encuentra el gerente en la entrada, atendiendo a cada una de las personas que llegan. Y ya le decía, él es Guillermo Vargas y le va a atender con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido por Tepotzotlán, orgullo mexiquense del Estado de México. Yo soy Melisa Vega y te espero en la siguiente, aquí, en tu revista Valores Estado de México. Gracias.